Buenos días hermanos, como están esta mañana, agradecidos con el Señor una vez más por poder estar juntos a través de este medio que Dios nos permite utilizar, las redes sociales para poder alabar al Señor, poder explicar su nombre con nuestras voces, así que me gustaría compartirles un versículo, está en Salmos capítulo 57 versículo 11 y dice así exaltado seas sobre los cielos o Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria y que nuestra vida pueda reflejar eso, que Dios sea exaltado, que la gloria siempre sea para Él por eso vamos a cantar esta mañana esta canción que se llama A ti la gloria gran Señor que asombra tu grandeza con solo hogar si tienes la creación harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria y la gloria y la gloria 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 damos nuestras voces para adorar y la gloria 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 Hacemos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria, creemos solo a ti la adoración. Hacemos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria, creemos solo a ti la gloria, gloria, creemos solo a ti la gloria. Hacemos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria, creemos solo a ti la adoración. Hacemos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria, creemos solo a ti la gloria, gloria, creemos solo a ti la gloria, gloria, creemos solo a ti la gloria. ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen, seguro has sido en ti. Si aún las aves tienen, seguro has sido en ti. Feliz cantando alegres, yo sigo siempre aquí. Si en vida de las aves, cuidarán también de mí. Nunca te des alientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra enviado, hago el dolor vivir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar. Feliz cantando alegres, yo sigo siempre aquí. Si en vida de las aves, cuidarán también de mí. Si en vida de las aves, cuidarán también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la prueba estoy. Más cerca del camino, protegido voy. Si en vida de las aves, cuidarán también de mí. Si en vida de las aves, cuidarán también de mí. Y caigo en la ansiedad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegres, feliz cantando alegres, yo sigo siempre aquí. Si en vida de las aves, cuidarán también de mí. Si en vida de las aves, cuidarán también de mí. Si en vida de las aves, cuidarán también de mí. Si en vida de las aves, cuidarán también de mí. Muy bien hermanos, vamos con la última canción. Me encantaba un versículo que compartía. Mi hermano Jonathan, el día miércoles que pasó, nos hablaba acerca de que debemos ser agradecidos ante las pruebas. Y el versículo decía ahí en 2 Corintios, esta leve tribulación produce en nosotros un enorme, eterno peso de gloria. Y saber que las pruebas que Dios nos da, estamos en una situación difícil, donde quisiéramos poder estar congregados, poder estar juntos. Tenemos que agradecer a Dios, tener esta actitud de agradecimiento por esta prueba, por esta situación. Porque simplemente Dios quiere trabajar en nuestro corazón, con el fin de perfeccionarnos y de ser a su imagen sin alcanza. Entonces vamos a continuar cantando esta última canción que se llama Cada Día. Ciencias 10 Gracias por las pruebas, por el fuego y el dolor, gracias por las fuerzas de saber que ordinaste hoyos cada día. Gracias por las pruebas, por el fuego y el dolor. Gracias por las pruebas, por el fuego y el dolor. Gracias por las pruebas, por el fuego y el dolor. Gracias por las pruebas, por el fuego y el dolor. Cada día. Gracias por las pruebas, por el fuego y el dolor. Gracias por las pruebas. Gracias por las pruebas, por el fuego y el dolor. Gracias por las pruebas, por el dolor. Gracias por las pruebas, por el fuego y el dolor. Gracias por las pruebas, por el fuego y el dolor. Gracias por las pruebas, por el fuego y el dolor. Gracias por las pruebas, por el fuego y el dolor. Gracias por las pruebas, por el fuego y el dolor. Gracias por las pruebas, por el fuego y el dolor. Muy bien hermanos, seguimos en el siguiente tiempo, el tiempo con la palabra de Dios, que Dios te bendiga.